Queremos establecerle como defensa técnica, esta defensa técnica colegiada si está lista para refutar, desbaratar y desmenuzar la acusación que vaya a plantear el Ministerio Público. Esa es la realidad. Mira, es sencillo, evidenció el proceso que inicia la desmoronización, porque se hizo no la fiscalía, la policía hizo un espectáculo de este proceso. Y evidentemente una cosa es lo que se presenta en los medios de comunicación, otra cosa es lo que se hizo dentro del tribunal. Por eso, para sorpresa de todos, no presentaron los videos que difundieron en los medios de comunicación. O sea, los videos de los supuestos eventos no los presentaron en sede judicial, razón por la cual no se le probó a la jueza que el espectáculo presentado en los medios de comunicación es el mismo que se le presentó al tribunal. Por eso, entre otras razones, la jueza no declara el caso complejo, ellos dicen que es gravísimo, no pidieron complejidad, la jueza dispuso tres meses de prisión preventiva, no un año como solicitaron, contra dos, no contra tres. Y en el caso de Ezequiel se dispuso una libertad con garantía económica y impedimento de salida y visita periódica. Eso significa que en términos de sanción procesal no parece que el tema sea tan grande como lo ha presentado en los medios de comunicación. Por eso, yo lo que insto y hemos instado a la Procuradora General de la República que tome cartas en el asunto, que es que la Constitución de la República dice que quien dirige la investigación son los fiscales, no los policías. Y que no pueden los policías presentar al público las informaciones que obtengan en ocasión de la investigación con fines judiciales. Eso es inconstitucional, eso anula el proceso aquí en San Quintino, aquí en un lugar lo va a anular, porque dañan los casos, hacen en su tollo y después dañan los casos. ¿Sabe qué es un tollo? Haber entrado a la casa de uno de esos sindicatos con su mujer ahí, darle dos balazos a la pierna delante de su hija, robarse y después parece muerder. Es un tollo policía. ¿Tú sabes qué es un tollo? Entrar a una cabaña, Gabriel con su pareja ahí, que solo tiene una puerta de entrada con el dragacarro, que ustedes deben saber de qué se trata, y una puerta de salida a la misión. ¿Para qué matarlos? Es que son enemigos. Eso tiene sanción penal, la fiscal va a tener el chance, en ese caso, no del otro, nosotros vamos a pedir a la otra familia, en este caso, van a tener el chance, la fiscal del distrito, de darle seguimiento penalmente a los policías que asesinaron, que masacraron a Gabriel en una cabaña. Importa poco lo que hizo o no hizo, lo que importa es que el persecutor no puede convertirse en delincuente igual que perseguido, en cualquier circunstancia. Vamos a proceder formalmente, estamos pondrando con la familia a proceder a presentar la encrella penal, formalmente, a los agentes de policía que habrían asesinado a Gabriel, porque es un asesinato con persecución, asechanza, alevosía y ventaja. Eso es un crimen. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han sabido algo? La próxima pregunta. El cánido, con relación a la decisión del tribunal, ¿ustedes van a recurrir en operación o en revisión de la decisión? Vamos a tomarnos tiempo al tiempo. Vamos a esperar que se haga resolución motivada, porque hoy solo salió el dispositivo. Vamos a estrenarle la libertad a ese quien mientras tanto, en eso es que estamos concentrados. Y sí, adivine que vamos a abrir un proceso disciplinario también ante el inspector general de la policía, que ha sido muy activo, persiguiendo a los agentes y miembros de la seguridad del jefe de la policía. Vamos a ver si están activos y le marcha a este caramelo. El cánido Jorge Luis, cuando se entregó el mismo día, dijo que el dinero lo tenía su hermano. ¿La próxima pregunta? No, porque eso es importante para ustedes. El destino del dinero, tú lo sabes. El destino del dinero, tú lo sabes. ¿La próxima pregunta? Cándido, el Ministerio Público dice que buscará condenas. Realmente, déjeme decirle una cosa. Es que una cosa es lo que piden, otra cosa es lo que deciden. Es que la ley dice, la ley dice, que en casos, una cosa es la violencia, otra obvias de ello. Otra cosa es la amenaza. Y cuando a veces te encañonan con un arma y dices, tírate al suelo o te mato, es una amenaza. No es un acto de violencia. Jurídicamente, esto que estoy diciendo no es pacífico, pero se va a entender cuando desarrollemos el proceso. Cándido, ¿y puede...? Hay no hay robo con violencia. ¿Qué puede haber? Hay robo, si lo hay, si es un robo, no diciendo que lo sea. Si lo hicieron ellos, le estoy diciendo que hayan hecho ellos. Si eso sucede, se llama el robo con amenaza, que lo haga pena máxima son 10 años. Pero se dice que agredieron en seguridad. Que se dejen, porque ahora está haciendo ruido. Cándido, ¿y puede ser que ellos agredieron en seguridad? Por eso se agredieron en seguridad. Por eso se agredió. Es más, la seguridad no lo presenta, no lo presenta. Cándido, ¿y puede haber delito sin cuerpo? Porque el dinero es el cuerpo del delito y no ha aparecido. ¿Usted no le interesa? ¿Le parece interesante? ¿Pero qué? Pero puede haber delito sin cuerpo. Yo no soy poeta ni vivo de la policía, soy abogado y vivo de la policía. Yo no soy poeta ni vivo de la policía.